... 6 de la tarde con 15 minutos. Patricia, una carga, una carga, una carga. Vamos, vamos. Atención Patricia a la magnitud de estos disturbios, atención a la magnitud de estos disturbios. van a ver una descarga de pelotas en la dirección ahí van, ahí van ahí van wow ¡Vamos!